Young Money Young Money Young Money Young Money Love in a thousand different flavors Hola señora Qué raro verlo por acá Hace tiempo que no viene Sí, 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 hace tiempo ¿Y tu hijo cómo estás? Que hace mucho que también no... ¿La lesión que tenía? Bien, 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 por suerte Hace meses que sucedió eso Gracias por preguntar ¿Necesitas algo Ramírez? No Me llamó la atención verlo por acá ¿Pasa algo? No, no pasa nada Venimos a ver unos contratos ¿Cualquier cosa que necesiten? Ramírez Mandale un beso a tu mujer Que hace mucho que no la vea también Bueno, les mando Cualquier cosa estoy acá ¿Te acordás que me pediste Que te avise si se había algo de Jaure Y si aparecía? Sí Ha aparecido hasta acá En la cervecería ¿Para la princesa? ¡Gracias! Nada Muchas gracias No, por favor Son 10 pesitos Uh, mirá que bien la hiciste Eh, pará ¿Cuánto me dijiste? 10 10 pesitos No, no, no No tengo plata, mi amor No tengo Perdón, perdón, perdón Muchas bolsitas Para poca plata Eh, papi No hay problema tuyo Si tengo muchas bolsitas Papi, papi 25 pesitos ¿Tenés la foto? Ah, nada más 25 pesitos No, no, dale Dale, mi amor Andamos a estar a otros Flaco Dale, dale Vení No, 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 dale Mentir es como el habanero Un poco le da sabor Demasiado Te prende fuego Amor es la única cosa que podemos percibir Que trasciende las barreras del tiempo y del espacio Yeah No, no, dale